Vamos a hablar de un tema que conocíamos la semana pasada, que tiene que ver con la programación de Radio Nacional Río Grande, que va a dejar, en realidad ya dejó justamente de salir al aire en FM la programación local y solamente se retransmite en los contenidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para conocer sobre esta decisión y cuál es la situación actual de la radio, ya lo tenemos en línea a un colega, a un amigo y trabajador también de la radio de la universidad. Estoy hablando de Daniel Garay. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Buen día, Flores. Saludos para vos y el equipo de trabajo y la audiencia de la radio. Gracias por atendernos. Sabemos que estás trabajando también. No te queremos quitar demasiado tiempo. Solamente conocer cuál es la situación actual, qué ánimos hay en la emisora por estos días, tras conocerse esta decisión desde Buenos Aires. Bueno, efectivamente, desde el 1 de septiembre se ha ordenado que por la señal de FM 88.1 se debe emitir las 24 horas del día, la cadena federal que se genera desde LR1 Radio Nacional de Buenos Aires y la promoción local de Radio Nacional de Ríos Grande se emite solamente por la señal de AM 640. Para los trabajadores de Radio Nacional la medida no es nueva. Extraoficialmente se conoció antes de fin de año. Luego, allá por la media de mazo, el director anterior puso en práctica esta medida, pero con la característica de que la promoción de Buenos Aires se emitía por AM. Sí, recuerdo. Y nosotros localmente quedábamos por FM. Eso como no hubo un anuncio previo y como no hubo un tiempo de poner en conocimiento a la gente que escuche la radio de lo que iba a suceder, generó mucha repercusión en el tema en ámbitos institucionales y en ámbitos políticos también. Lo que provocó quejas que llegaron a las autoridades de Buenos Aires, de diversos sectores de la comunidad de Ríos Grande. Y tras eso, bueno, después de algunos días se ha restablecido la situación a la etapa anterior y quedamos emitiendo la promoción local por las dos señales. Y ahora no pasó lo mismo, no hubo la misma repercusión. Bueno, o sea, si bien fue al revés, fue la decisión de retransmitir por FM, pero la FM es lo que más escuchamos aquí en Río Grande en lo que tiene que ver con los contenidos realizados por ustedes, ¿no? Los colegas locales. Claro. No hubo repercusión porque ya pasaron cosas en el medio, ¿no? Y en esta ocasión, después de aquel episodio, se sabía que en algún momento llegaba una orden similar. Y quizás esto hizo que se dispersara un poco algún tipo de relación de la gente. Y en cuanto a la programación local, es como vos decís, nuestra mayor audiencia evidentemente está dentro de la ciudad, porque dentro de la misma ciudad la gente está acostumbrada a escuchar las radios a través de las señales de FM, cualquiera sea la radio. Y se ha perdido en el tiempo la posibilidad de que la gente escuche radio dentro de la ciudad en AM. Claro. Entonces es como que quedó instaurado que la señal de AM se escuche cuando estamos fuera del ejido urbano, ¿no? Es el norte o es el sur de la provincia. Dani, ¿esto es un recorte de sueldos encubierto, podríamos decir? Porque ustedes, digamos, tienen el régimen de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional, cubren tanto sábados como domingos y ahora estas tareas se verían recortadas, ¿no? Bueno, sí. Hay un recorte del ámbito nacional en lo que tiene que ver con lo presupuestario de horas extraordinarias. Que ya se había materializado antes del 1 de septiembre por una orden de un subgerente de Buenos Aires que decidió que en AM se cubrieran más eventos periodísticos los fines de semana. Una tarea que habitualmente hacíamos esporádicamente cuando algún evento importante los fines de semana ameritaba una cobertura periodística. Eso se decidió lo mismo que el levantamiento de horas extras en otros sectores de la emisora como administración. Es una decisión que no se ajusta al 1 de septiembre, pero hay otra situación que se genera también, se genera a partir de septiembre, que es el levantamiento de turnos los fines de semana que se realizaban con operadores y locutores. Pero esto en virtud también de una situación particular que se da en estos tiempos, en donde hay faltante personal por cuestiones de salud y que en particular el sector de operadores los afecta notablemente, porque ya veníamos con escaso personal de operadores técnicos, eran cuatro, ahora hay dos con enfermedad prolongada, y esto ha generado el levantamiento del turno al menos los días domingos. Claro. Y además hay otra situación que refiere a la invisibilidad de la emisora que también se tomó el año pasado. Las emisoras del interior, hasta hace un tiempo atrás, tenían la posibilidad de tener su sitio web propio. Sí. Su .com.ar de cada emisora. Sí, donde incluso se compartían los audios y uno, quizás nos pasa a nosotros entre colegas, que muchas veces coincidimos en el mismo horario de aire, pero después teníamos la posibilidad de escuchar las entrevistas realizadas en otra emisora, ¿no? Claro. Bueno, aquí lo que pasó el año pasado, que desde Buenos Aires también una decisión tomada del centralismo capitalino, se reestructuró la página web de Radio Nación de Buenos Aires y todas las emisoras del interior pasaron a estar insertas dentro de esa página y cada emisora del interior ya no tiene más su propio .com.ar. Y esto es una invisibilización de las emisoras, porque mucha gente que no es habitué a entrar a una página web, no tiene a simple vista el acceso para acceder a la solapa donde está la emisora, en este caso de Río Grande. Claro, por supuesto. Pero, ¿y bajo qué argumentos se dan de baja la página web? Porque eso tampoco genera un gasto. No, no es un... Obviamente que es un gasto absolutamente mínimo, ínfimo para un presupuesto nacional. Simplemente es una decisión, como lo acabo de definir, del centralismo de capital federal. Todo centralizado en una misma página, que es radionacional.com.ar. Por eso decir que la gente que no es habitué a ingresar a la página, no va a acceder rápidamente ni al audio de Radio Nación de Río Grande, ni a la versión digital de las informaciones que se generan desde acá, porque no está simplemente a la vista, porque el diseño de la página no lo permite, simplemente eso. Dani, imagino con todo lo que me contás que los ánimos en Radio Nacional por estas horas, por estos días, no son los mejores. No, por supuesto que no, porque no nos podemos alejar del marco general de incertidumbre. No debemos dejar de mencionar que hace algunos meses atrás se produjo la vinculación de 21 ex-directores en todo el país que pertenecieron a la gestión política anterior. En muchos casos eran gente que dejó cumplir la función de directora hace algún tiempo y continuaban desarrollando su labor en distintas funciones en cada una de las emisoras. de manera que al momento de generarse el despido sin causa, con el cobro del 100% de la indemnización, muchos de esos trabajadores cumplían funciones simplemente, por ejemplo, de periodistas. Sí. Bueno, no importó que función se cumpliera. Se los despidió igual. Se despidió a 21 personas que habían sido directores en la gestión del kirchnerismo. Y ahora nuevamente hay rumores de despidos, retiros voluntarios, ¿hay informaciones que rondan en base a eso? Específicamente en la radio no, pero sí vamos con el tiempo tomando conocimiento de situaciones que ocurren en otros organismos estatales, como por ejemplo en AFIP o Aduama, donde se ordena un rincorte del 50% de horas extra en todas las dependencias del país, que va a traer aparejado algunas complicaciones, seguramente por falta de personal en algún lugar en particular, ¿no? Claro. Aquí en Radio Nacional lo que se anunció oportunamente era la revisión de los ingresos por concursos generados en los últimos tres años. No pasó, pero no quiere decir que no pueda pasar. Claro, 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 imagino hay mucha incertidumbre. Dani, te dejamos en libertad de acción, te agradecemos este contacto con la radio de la universidad. Desde aquí, por supuesto, toda nuestra solidaridad también en relación a esta situación, que nos parece sumamente injusta, que atenta también contra el trabajo profesional tuyo y el de tantos compañeros y compañeras que sabemos tienen años y años de experiencia y de trayectoria en trabajo de medios públicos. Así que solamente palabras de acompañamiento desde aquí y quedamos a disposición también en lo que se decida hacer. Bueno, le agradezco tus palabras y nos mantenemos en contacto y gracias por la atención. Gracias, Dani. Un beso. Hablábamos con el periodista Daniel Garay, trabajador de LRA24 Radio Nacional Río Grande.